Ahora sí, dependerá de esta pasada para ver si le da la victoria a Hiroshi. Felicidades a este gladiador que logra salvarse y recuerden que el lunes tendrán que competir entonces Joel y Ross. Bueno, Joel, a pesar de su ausencia, le dio buena competencia a Hiroshi y creo que le va a dar más competencia a Ross porque no está en un buen momento Ross y creo que puede ser el próximo que se vaya a ganar. Ya lo han analizado a Ross, al parecer el bicampeón ya no es el mismo. Ustedes están tomando la delantera para el equipo, Ross. El ganador de esta competencia es el equipo amarillo. Vemos a Genesis que al parecer le molesta mucho la actitud de Jordan. La verdad no sé, ya que está en banca ya no hace nada, ya no tiene color. Creo que se lo queda para él y le molesta y le da la paciencia. ¡Ay, la p***! Nunca, en los entrenamientos lo mismo. Mucho molesta, Jordi. ¿Y por qué mucho molesta? Yo quiero hacerlo un chico más fuerte, Genesis. Pero nadie te supone, nada te supone, viejo, nadie. Quiero que prepararlo para la final es muy nervioso. ¿No se desconcentra usted? Él se desconcentra con mi presencia. Vos desconcentra nosotros, viejo. Pero no solamente yo, todos los gladiadores se molestan con Jordi. O sea, Jordi siempre ha sido Jordi el que te va a molestar, el que te va a frear, el que te va a desconcentrar. ¿Tinúe siendo el insoportable de Calle 7? No es insoportable. Sí, es insoportable, viejo. Es causar... Si fue algo correcto, ¡hablar! Soy insoportable. Tranquilo, viejo. No me pongo nervioso, que me queda la... Me queda... Me lena la paciencia, viejo. Me lena la paciencia, viejo. ¿Te molesta bastante la actitud de Jordi? Debe dar, viejo. Molesta mucho. Mira lo que está haciendo atrás de la cámara. Así como... ¿De verdad, viejo? Concentrate en la competencia. Porque si vas a concentrar en la competencia, estaba con color. No va a tener su objetivo, que es desconcentrarlo. No va a obtener, no me desconcentra. Lo que me molesta es que estoy compitiendo y está ahí hablando con... Vemos que Ayroche, bastantes personas buscan desconcentrarlos. Ah, sí. Lo que pasa es que desconcentra y él busca a una persona que sea débil de mente para poder desconcentrarlo o algo. ¿Han escuchado esa estrategia de desconcentración del equipo amarillo? Ahí lo vemos que cuando Ayroche está intentando pasar, Jordi y todos los compañeros del equipo amarillo le gritan para desconcentrarlo y hacer que este gladiador cae. Está jugando cómo sobresalir ya que está en banca, no compite bien. Es que creo que aquí hay dos diferencias. La persona que le da importancia es la que le va a salir perdiendo. Y la que le ignora y la que no le da importancia, sale ganando. Entonces yo no le doy importancia, a mí no me suman ni me restan. A mí no hay nadie, Jordi. Nadie le gusta con la persona a su lado, va hablando, hablando, hablando. Nunca se calla. Nunca se calla. Y por más que vos hablas, él habla doble. Todo mi equipo no suporta, Jordi. Todo mi equipo no suporta, Jordi y todos los compañeros del equipo amarillo.